donde se salió, y adelante, él fue orgullosa de su pasado y su presente, bajo el mito apostólico que se quedó en la ceremonia masiva que se llevó a cabo en el Estadio Catechero. Desde las 18 horas, miles de personas se iniciaron una ceremonia religiosa, expresada por el representante del Papa en México y en la que se otorgaron el Cerecerdoce. La ceremonia inauguró con la vuelta de la Virgen del Novezo, y que se colocara al centro de la Iglesia. Posteriormente, una gran ovación por parte de los asistentes, que no ha aparecido sobre el campo de los águilas de Militaris, y fue Pierre, saludando a las personas de la plaza. ¡Nosotros somos los primeros mujeres, porque es el sangre de la justicia! ¡La vuelta es lo que se hace, lo que se hace, lo que se hace, lo que se hace! ¡Amen! El nuncio y la comisiva ecucesis que llegó al altar, implantado en el centro del Estadio Catechero, miles de banderas blancas y amarillas, pues portaban los asistentes que comentaron a un grato. La primera lectura estuvo a cargo del alcalde Rodolfo Vargas Guzmielos, quien participó en forma torta. En aquellos días, el Señor dijo a Josué, hoy he quitado de encima de ustedes el oprobio de Egipto. Posteriormente, durante la participación entre el representante del Papa en México en la ceremonia católica, dijo que Mexicali es una ciudad que debe sentirse orgullosa de los días hechos. También pasó a los jóvenes, los adultos y los niños a formar una mejor sociedad basada en la eficiencia de la célula de la familia. Y queridos hermanos de Mexicali, como al hijo pródigo, también a cada uno de ustedes, el Señor los invita a examinar desde su luz lo que están haciendo de su existencia. También a ustedes, a cada uno, los invita a volver a la casa materna a participar a la fiesta del Señor. A la presentación de los ocho postergóces ante la audiencia y la comunidad religiosa, comenzó el proceso para la ordenación de los que serán ocho nuevos padres para las XIX brumisicales. Hansel Armador Cezada, José Alfredo Mescua, Adrien Cantúa, Jorge González, Enrique Loce, Javier Enrique, Indaleu Sucedano y Esteban Cantevalle. Son el motivo de tan interesante evento. Padres, familiares y amigos acompañados a los nuevos postergóces, Con la fuerza del Espíritu Santo te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Que desalgo al que a diario florece porque tu reto no es la herencia de Dios. Iglesia bonita, de lluvia del reino. Imita lo que tendrás en tus manos y configura toda tu vida con el misterio de la cruz del Señor. La paz sea contigo. Gracias. Iglesia sencilla, corazón del pueblo. Iglesia bonita, semilla del reino. Iglesia sencilla, corazón del reino. Iglesia bonita, semilla del reino. Felices porque le besamos las manos al Papa, pues para mí es como el Papa, nos trajo una bendición, Dios mío, estoy bien feliz. Dios mío, estoy contenta.